Vamos a comer. ¿Qué vamos a comer? ¿Comida china? China. ¿Hacen los perros ahí? No. Vamos a ir a la Nike con mi mamá. Viene bien dormida. Siempre me hemos jugado. ¿Panda molido porque lo llevamos al gimnasio? Sí, ya está bien molido. Ahí está la otra. En la otra otra. ¿Ceas que estás cogiendo? A님. Las hojas de rojo? ¿A una otra otra? ¿Estás sacando? ¿Qué vas a tomar? ¿Eres puente? ¿Eres puente? ¿Hacen? ¿Quién es esa? ¡Babacucía, estoy sembrando! ¿Qué vas a comprar? ¡Vamos a la tienda! ¡Tran tan 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 tan! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo se tarda Ismael Palma y su cierreño? Me quedé sin aire. Me voy a hacer como mi papá cuando se amarran los tacos. Agarra aire. ¿Cómo la hace a mi papá? No te rías de tu papá. Pero en un mes voy a estar como el Beto Sierra en el gimnasio. Apenas tiene un día que fue al gimnasio y ya anda con su Beto Sierra. Vamos a traer Beto Sierra, hermano, otro. Ahora, mira. Ahí está uno ya. ¿Dónde hubieron tronados? Los regalos. ¿Salieron tronados? ¿Qué pasó? ¿Saben cuánto se los puso tronados? Agarraron tenis todo, güey. Yo no iba a agarrar. Fernando también, mira. Para que miren qué bonitos aceleran los que compró Fernández. A ver. No, güey. ¿Por qué salieron? Perdón, güey. Watch out. Acelera, acelera. Es bonito. ¿Cómo es? Él es el número 8 y los agarró del 11 porque sale el especial. ¿Qué era? Es mi papá. ¿Vas a andar como él? Pero qué bonito aceleran, dices, hermano. Acelera, güey, para que miren. A ver, te dicen que parecía a él, qué bonito. ¿Y mi mamá qué dice, Gima? La hace como la melisa, mi tío. No, 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 no. No, no.